Ah, mira, 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 va a hacer pillar papel o tijera, ganó Alex, Alex se toma en serio esto, ¿cómo ves? Siento que va a agarrar a Megaman porque ya sabe que Checo va a utilizar a Pichu o a Deity Claro, Megaman es castrosísimo, me ganó una partida en el torneo pasado en Comalcalco, pero pues vamos a ver cómo le va a Alex Oye, en lo que ellos empiezan deberías darme tu cartera ¿Para qué? Para que yo tenga más dinero que tú Estashot es una expresión en tabasqueño, por cierto, significa estás gay Y yo digo que me des tu cartera Estás Oz Disculpen el autismo presente, tal vez hagamos un día de estos una fundación para ayudar a niños con autismo ¿Alguna vez me has ganado el torneo? Ah, bueno, eso sí, hay que admitir ¡Nunca! Esa hay que admitir que Oz es muy bueno jugando Smash Ok, nos vamos Alex es jugador 1 Vamos a ver cómo les va en este torneito, en este Pulse, perdón Comalranch contra Checo Comalranch es el apodo local de Alex, vámonos Viene Contra Checo y lo primero que va a aventar es a Pich Sí, claro, pues claro, vas a aventar a Pich con todo lo que tiene, esto se va en serio, es Pulse ¡Vámonos! Ya empezamos y como siempre FK empieza a tirar sus limoncitos y su... Es que está castrosísimo, ¿qué puedes hacer contra eso? Está castrosísimo, bloquear a la distancia pero ahí te mantiene Por ejemplo, en ese escenario Checo lo que debería hacer es sacar sus rábanos Sus rábanos Sus rábanos, exactamente Claro Porque ahora nada más está... Querer enfrentarlos, hacerle challenge a lo que hace Megaman no conviene, de verdad que no Pero también tome en cuenta que Pich de un combo te va a subir 80 Sí, exacto Especialmente porque Megaman es pesado, así que le entran muchísimos combos custom que no le entran a otros personajes Así es, estoy de acuerdo No, y además este... hay que admitir que... Pues mira, ahí ese era un combo ahí Checo tiene una Pich muy bien fundamentada, ¿no? Su Pich es sólida, solamente le falta un poquito más de Tech Kill Tech Kill, es lo que le falta, el Tech Kill, así de... de que... Float Cancer Nerd a Float Cancer Nerd a Float Cancelleder, ese tipo de cosas Tipo Samsora, ¿no? Ajá Uy, ahí pudo haber sido castigado por AFK Alex o un backer Por ejemplo... Upsmash no es muy fuerte Si ahorita Checo empezara a utilizar Float Cancell directamente en el neutral... O un backer No tendría tantos problemas Sí, porque estás a mitad de altura del escenario, ¿verdad? Estás a la altura donde los limoncitos no te pegan Y vemos a Checo tratando de hacerle challenge Y el backer le gana a los limoncitos, güey El backer le gana a los limoncitos Así que si pone a... se pone a cambiar con Float Cancell backer Podría ganarle a los limoncitos Uy, ahí te vamos... Uy, mira, tiene que recuperar al Mr. Saturn Mr. Saturn, sí Recuperalo Por si logra... No, 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 lo pide, Checo, ¿qué pasó? Checo ahí, creo que... Creo que se van desesperando por todo Sí, se está desesperando por los limoncitos, ¿no? No sabe... No sé si es que no ha jugado contra Mega Man o realmente no se sabe la matchup Es que de vez sí es un personaje difícil de... Es que mira, Checo está tratando de desafiar todo lo que le tira a Mega Man con Ners Date cuenta Ya, ya está muerto Ay, tenía otro salto guardado En la FK Ay, ¿pudo castigar? No, muy bien, a FK recuperándose a la altura del escenario Pero hay que reconocérselo al Comal Ranch que tiene... Sabe mixear bien su recuperación Sí Uy, pero ahí... Ay... Pudo haberlo castigado con un fe... No lo hice Creo que con el... Ay, creo que un backer ahí Güey en side beat El mix-up Aún así, este... Checo está contra las cuerdas en este momento Eh... Porque si él esquivaba en esa situación... Es que he visto a Sansora... Otra vez... He visto a Sansora hacer eso, de que lo deja ahí, hace un up beat maldito Sí, pero eso ya cuando estaba un poquito más arriba No están abajo Ah, buen down smash Y ahora esto ya es... Oh, bien El backer de... De... De Mega Man muy bueno Aguita Le haces un churriuken y ahí quedó... No, 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 no es demasiado Sería muy loco Sería demasiado Down smash Y eso no está tan perdido para Checo Uy... Uy, logró recuperarse Un excelente ataque Checo tratando de hacer un counter Creo que debe estar un poquito más arriba ¡Ay! ¡Buen! Y ahora... Pues está relativamente parejo Y los nabos, muy bien Mira ese nabo, le quito 15% Sí, Checo debería Si lo que Alex quiere es mantener a la distancia Checo también debería jugar a la distancia ¿Viste lo que pasó ahí? Le ganó el backer Es lo que te decía, si tú simplemente lo campeas Con plotcance el backer, lo puedes ganar los tres limoncitos Y más si te mueves hacia adelante No pudo castigar bien ahí Checo Quiere desafiar todo Eso es lo que le falta Checo, te digo Tiene buen neutral, tiene buenas bases Solamente tiene que tener un poquito más de confianza En sus habilidades para Para volverse loco Uy, ese pudo haber sido fatal Fatal Y ahora que hacemos Uy, buen dash attack Y está parejo Un trade ahí medio extraño Creo que en vez de buscarlo con el Con el locker No, pudo haber castigado Lo buscas, lo buscas, lo haces todo Adiós No, logró poner su escudo Increíble Dash attack El side B no fue la opción Side B Sin inmediato los frames de eso Uy, se va Uy, adiós No, bien Está parejo Todavía se puede Los dos están a un backer Uy, buen up tilt Ambos están a un backer Creo que ese up tilt fue pura tontería de Checo Buen backer Muy bien Muy buena partida Vámonos Sale AFK Alex primero Se riendo diciendo Ja, yo vi venir eso Muy bien Muy bien De parte de ambos jugadores Rayo Tendría que usar a Daisy Está sudando Está sudando Tendría que usar a Daisy Es así como su De hecho, creo que Daisy Sería una mejor opción en este matchup Debido a que los turnips Convean Especialmente porque Megaman Como es pesadito Puedes meter Por ejemplo Entonces si hay diferencia Si hay diferencia entre Daisy y Peach Es el knockback Por ejemplo Hay ciertos combos que Peach no puede hacer Digamos 70, 80 de porcentaje Con el turnip Porque lo manda a volar demasiado lejos Ah, ok Pero con Daisy Eso entra entre un combo Por ejemplo, puede hacer un combo Ya que está como a media pantalla De altura Le tiras el rábano Y combias con Fer Y Fer es un kill Ah, ok Interesante Gracias por esa información Y mira Vámonos Una de las mejores Stage para Megaman Si, increíble Yo creo que hubiera elegido mejor Pero también ¿Sabes cuál? Yoshi's Islander Brawl Por los La forma del mapa No permite que los timoncitos Vengan directos O sea, tú estás un poquito abajo Un poquito arriba Podría ser Pero aún así Es la verdad Cuando yo veo proyectiles así Yo agarro ese mapa Es una muy buena stage Para Peach De todas maneras Simplemente porque puede abusar Su flow cáncer Y no hay este ¿Cómo se llama? No hay plataformas Para que le estén deteniendo Su presión Sí Uy Mucho cuidado ahí Ese downer Ese downer Era muy peligroso Pero muy bien Checo logró Recuperarse y agarrarse Otra cosa Uy Creo que un dash attack ahí Esa posición que mete a FK Ahí es donde debe Checo debería Tirarse un Un flow cáncer backer Es que Checo Sería segurísimo Fue medio raro, ¿no? A veces es muy agresivo Y a veces es muy defensivo ¿Ya te diste cuenta? Mira, por ejemplo ahí De hecho busca Checo es de las personas Que busca los malos hábitos De las personas Ajá Ahí por ejemplo Uy, mira El no Tenía la Peach Face Si no la aprovechó Güey Ahí puede haber hecho Un backer Desde antes Eso sí Hay que decirle Checo Que su side B Están en su punto Buen forwarder De parte de AFK Y ahí AFK Igual demostrando Pues su conocimiento De su personaje Wow Un side B En serio Es que pasa Todo lo que tiene Todo lo que tiene Pitch Mata No hay nada Que no tenga Sabes que te digo Hay que Ahí pudo haber castigado Pudo haberlo castigado Con un poco de 80 Ahí este Hay que admitir Que AFK Alex Tiene mucho conocimiento De su personaje La verdad Me ha sorprendido Este Además Megaman pues Se pone a labiar Se pone a labiar Se pone a practicar Su movimiento Se pone a practicar Una que otra cosa Su techo No tan No específicamente De su personaje Sino en general Del juego Sí, sí, sí Un dash attack Como el El rare Buen forward Comiéndose ahí Como tres limoncitos De megaman seguidos Uy Si es lo que dices tú No veo a Checo Haciendo esos Flood cancel backers Elimina casi por completo La presión De los limoncitos Es algo que debería ser Afraid ahí Más que le daría La opción De agarrar La tierra Y ya se emparejó Ya se emparejó Buen backer Ahí está Ahí tiene que meter La presión Uy Cuidado Checo Ahí Alex Muy bien Esperando en el escenario Con su backer Ahora tiene ventaja AFK Mira ahí está esperando Está esperando el backer Está esperando la acción De Checo Claro Y Checo Muy agresivamente Tratando de De pegar todo el tiempo En vez de jugar el neutral Recuperarse Y esperar la La acción Cuidado Es lo que yo te decía Ese turno Me hubiera matado Con un perfazo Checo agarró a su pitch Increíble Si definitivamente Muy bien Alex Cerrando las oportunidades De Checo Le tira Y con el toad Que no hace nada Buen forward Ahí está Y está Pues parejo Pero vimos Que la partida pasada Alex Logró llevarse eso Así es Más o menos parecido Y todavía Eso fue cuestionable Claro que sí Uy AFK Buscando el spike Alex buscando el spacing Mira Nunca se acerca Solo con sus cosas verdes Te tira toda una ensalada Toda una ensalada Ándale Bien dicho No Creo que se bajó demasiado Para terminar el Andy de Checo Y nos vamos El juego Alex se lleva el juego 2-0 Pulse Esperemos que Checo gane Sus demás partidas Contra Alex Alex pasa Va por el momento En primer lugar De su pool Y pues estuvo muy bien La verdad Estuvo excelente Adiós